...al centro del encordado, apretando fuerte la pierna derecha y ahora consiguiendo bien el castigo con esa cruceta, girando bien y presionando las piernas del hijo de Eliapark, tiene cerca las cuerdas, de eso ya se percata el hijo del pirata Morgan, para retirarlo pero se arrastra el hijo de Eliapark y logra interrumpir el castigo Bernardo. Se estiró lo más que pudo para alcanzar la primera soga y con eso liberarse del buen trabajo que está realizando el hijo del pirata Morgan que vive un excelente momento ya consolidado como una figura estelar del grupo internacional Revolución. Lo lleva sobre la lona, ahora el hijo de Eliapark, buscando con el mismo castigo, presionando con la cruceta y ya el pirata Morgan no resiste, se va con la patada, octagón rápidamente trataba de ayudar a su compañero, antes se puso en el camino el Rubinsky. Supo en esos momentos el pirata que su hijo estuvo a punto de ser eliminado, por eso entendió y por eso le está dando algunos consejos, nunca se deja de aprender y más cuando tienes la experiencia de tu padre al lado. Jamás se deja de aprender arriba del cuadrilátero y en la vida misma, ahí pidiendo todavía el apoyo del público, haciendo un poco largo ese inicio de combate con esos dos luchadores arriba del cuadrilátero. En embargo sale, dice no es necesario, como que no o en su modo, ahí tomando la iniciativa, entra fuerza guerrera pero entra octagón y el duelo que todo el mundo quería ver se está dando arriba del ring. Inicia el intercambio de golpes, más poderoso el de octagón pero también muy atentos el pirata Morgan y su hijo para apoyar a fuerza guerrera que ya tiene sobre la esquina octagón. Estrellón sobre la esquina, metiéndose también con el hijo de Eliapark, el hijo del pirata Morgan y veneno sufriendo con las patadas del pirata Morgan. Lo van a llevar sobre las cuerdas, octagón, patada a la boca del estómago, rebotado resulta el arte marcialista. Y esto es lo que llevó esperando por mucho tiempo, fuerza guerrera detiene el Rubinsky y aprovecha para faulear fuerza guerrera octagón Bernardo. Bueno, al límite del reglamento, no estoy seguro que sea una falta, pero sí, como acostumbra, muy cerca de la zona de faula esa patada. Buen golpeteo con la mano izquierda en la boca del estómago para quitarle la resistencia que estaba mostrando octagón. Ahí llevándolo contra las cuerdas, fuerza guerrera del otro lado. El castigo es dos contra uno sobre el hijo de Eliapark, que es asaltado sobre una. El poderío por parte del autodenominado mejor luchador del mundo y así lo van a ejecutar. La combinación y el centón por encima del pirata Morgan para el hijo de Eliapark, que estrellón en la tercera. Ahora lo toma en todo lo alto y qué quebradora. Le dieron al hijo de Eliapark, mordiendo las manos fuerza guerrera. De octagón abajo veneno sufriendo. Creo que así es como van a rubricar con este castigo al toque de espalda y ya no se levanta el hijo de Eliapark. No tenía cómo levantarse. Buena combinación que están teniendo los piratas y eliminado el hijo de Eliapark. Regresa veneno, pero solamente para ser lastimado, porque fuerza guerrera y octagón tienen un pleito aparte. El pirata con ese lazo al cuello. Y ahora nuevamente vendrá el castigo con esta combinación entre los piratas. Ha quedado fuera de combate octagón, driver que le están aplicando a veneno. Y ahora buscando con el apoyo y este mortal hacia atrás. La cuenta va a llegar a tres. El panameño ha quedado eliminado. Octagón golpeado abajo del encordado. Ya no tiene para qué regresar. Esta primera caída es para los rudos. Porque supieron imponer la contundencia. Porque fueron más dominantes a la hora de ejecutar. Fueron los que sorprendieron de abajo. Fuerza guerrera haciendo lo propio con su enemigo desde que subió octagón. Están en una propia guerra. Lastimado el arte parcialista. Castigado abajo también veneno. Y también apoyado por parte del hijo del pirata Morgan. Cerca de ti, Bernardo. El ataque es brutal en estos momentos. Salió volando el hijo de Elia Park. Octagón sometido por fuerza guerrera. Y bueno, parece una potencia incontenible la de los rudos esta noche. Y ya le están quitando la máscara a Bernardo Octagón. Ya la está aflojando ahí fuerza guerrera. Y bueno, la violencia sigue contra el hijo de Elia Park. Lastimado ahí en el barandal de protección. Y también ya son más puños sobre la cabeza de Octagón. Otro derechazo más de fuerza guerrera. Esto ya ha terminado en la primera caída. Pero están aprovechando el descanso entre primera y segunda. Ya sobre la barrera de protección. Siguen castigando. Sigue presionando fuerte el hijo del pirata al hijo de Elia Park. Sobre uno de los postes. Ya tiene la fuerza guerrera. Así, gaso en la espalda. Que le están dando al hijo de Elia Park. Y ya le prácticamente, ya le quitaron la máscara a punto de Bernardo. No tú más cerca, pero a segundos de que Octagón pierda su tapa. Sí, con los dientes. Logra, pues, mantenerla cerca de su rostro. Pero ya, ahora sí, ya no tiene más. Ya se la quitó fuerza guerrera. Estamos en una etapa de descanso, supuestamente. No lo pueden descalificar porque no ha iniciado oficialmente la segunda caída. ¿Cómo arrastraron a Veneno? Sí, ahorcado prácticamente. Vaya manera. Eso se llama humillar al rival. Dominante totalmente. Pues Octagón ya no tiene máscara. Y el hijo de Elia Park creo que ya también va por el mismo camino, Bernardo. En su rivalidad también constante con el hijo del pirata. Dos máscaras que están a punto de quedar en manos de los rudos. Bueno, la de Octagón ya la tiene fuerza guerrera. Los niños tratan de defender a Octagón. Pues ahí está. También aprovecha para golpear al Rubinsky. Pero ya Octagón prácticamente con parte del rostro defendiéndose con la parte de arriba de su traje, Bernardo. No tiene manera de recuperar la etapa. Ya sonó el silbatazo. Tal vez ahora sí llegaría una oportuna recomendación por parte de Rubinsky para que por lo menos le regrese la etapa. El ataque brutal que está señalando en estos momentos. No le quiere entregar fuerza guerrera la etapa a Octagón. Y yo no sé qué va a pasar para el inicio que se ha dado en estos momentos. Vaya asfixia brutal que le está dando el hijo del pirata Morgan. El hijo de Lepard del otro lado ya viejos conocidos veneno junto con el pirata Morgan para ejecutarlo. Y así desnuzgadora de esta manera para lastimarle. Pues ya se logra levantar Octagón muy golpeado con el apoyo. Seguramente va a buscar otra máscara. Con el apoyo de Rey. Y así ya se retira el vestidor. Y esto lo van a aprovechar para seguir haciendo lo que quieren. Y ya fuerza guerrera decidió mejor amarrar la máscara y dejarla ahí y limpiarse las botas con esto. Vaya manera. Un mensaje claro. Que el ídolo no va a existir ahí Rubinsky intentando. Ya lo logra zafar. Pero no está Octagón. Desventaja total en estos momentos para Veneno y para el hijo de Lepard. Hoy todavía no hay silbatazo Bernardo de la segunda caída, ¿verdad? Sí, ya lo vieron. Sí, no hubo silbatazo. Bueno, ya hasta me perdí. Ya pasaron como fácil un minuto. Fácil un minuto. Pero es que los referees también han perdido el control de la batalla. Qué raro. Bueno, Rubinsky ya fue a buscar Octagón. El grillo no sabe qué hacer. Veneno está atormentado en su esquina. ¿Y en dónde quedó la máscara de Octagón? Se la llevó Rubinsky. La Rubinsky la desamarró y se la iba a llevar al vestidor. Logró recuperarla. El impulso para Veneno. Pasada en todo lo alto. Y ahora se van a seguir por este mismo camino los piratas. Al ataque al 2x1 con castigos que tienen ya muy bien hechos. Otra pasada en todo lo alto que está recibiendo Veneno. Y si no se apura Octagón. Cuando regrese posiblemente vaya a terminar esto Bernardo en 2. Salilo porque 3x2 mortal. Simplemente el pirata observando. Si ve un problema va a ingresar para seguir castigando a sus rivales. Qué buen rodillazo. Le acaban de acomodar a Veneno. Del otro lado castigado el hijo de Lepar por parte de Fuerza Guerrera. Y sabes que Bernie quieren sangre por parte de Veneno. Y pareciera esto como el ancla encallada. Así llevándolo al conteo de espaldas. Rubinsky llevándose. Está tardando para hacer el conteo. Ya se hubiera terminado esta lucha. Pero no lo quiso así. Como pudo se los quitó de encima el panameño. Y Octagón ya se tardó. Ya se tardó mucho. Será que no regrese. Vamos a ver qué puede hacer el hijo de Lepar y Veneno en esta serie de desventaja. Los rudos tienen todo para terminar esta lucha en dos episodios consecutivos. Se aceleran un poco y se anticipan al regreso de Octagón. Pueden terminar fácil con sus rivales. Parece que llega atrás de ti Bernardo. Allá viene Octagón. Con otra máscara, ¿verdad? Con otra máscara. Un diseño en negro. Se tardó pero está de regreso. Y ha sobrevivido Veneno a los ataques. Pues sacando la máscara que utiliza de rudo Octagón. Y se lanza con todo sobre Fuerza Guerrero. El rodilloso que le está dando. Sobre la parte posterior del burro. Han reaccionado los técnicos. Ha regresado Octagón ya con una máscara nueva. Y ahora es el momento, me parece, que tiene. Para irse con todo sobre Fuerza Guerrera. Era el momento de despertar. Tardó Octagón. Pero ahora en estos momentos me parece que están dominando las acciones. Veneno afuera. Y se quedan tanto Octagón como Fuerza Guerrera dentro del cuadrilátero. Abajo el castigo por parte de Hija de Leapar. Sobre el hijo del pirata Morgan. Que no lo vemos. Más que rondando a ver si salva a su vástago o ayuda a Fuerza Guerrera en estos momentos. Quedan arriba del ring Octagón en contra de Fuerza Guerrera. Y el público que se divide en esta arena Naucalpan. Buscando por dónde realizar el ataque. Detiene Octagón. Intercambio de golpes. Y ahora la patada. Es así muy cerca de la zona de foul. Pero ya sabemos la historia de Fuerza Guerrera. Un gladiador que está siempre al límite del reglamento. Totalmente. Buscando buena patada. Ahí a la boca del estómago para lastimar a Octagón. Que no ha podido imponer ni su lucha, ni el dominio, ni el territorio que quiera marcar. Sigue siendo lastimado por Fuerza Guerrera. Que desde que llegó ha sabido cómo andar. Una esquina ruda totalmente brutal como en estos momentos. Aunque parece la reacción de Octagón. Y ahora con ese rodillazo lo deja para el otro lado. Golpe a la cabeza. Otro par de golpes que le están aplicando a Fuerza Guerrera. Ahora sobre el brazo izquierdo. Queda dolorido Fuerza Guerrera después de los contactos que se está llevando. Y sigue de la misma forma ahora Fuerza Guerrera. Que no cese en el ataque. Y mucho menos cuando tiene a Octagón enfrente. Se va de largo sobre la esquina. Golpe de karate sobre la cabeza. Que se lleva también por parte de Veneno. Ya alargada en demasía esta segunda caída. Buena quebradora Reguiletti después lastimando. Y vendrá el conteo. Lo está preparando Rubinsky. Entra el hijo del pirata. Falla y le da fuerza a Guerrera. Entra el pirata Morgan y le da a su hijo en estos momentos. Y Veneno ha subido a la tercera cuerda. Se prepara con el centón. Y qué caída la que ha tenido. Sobre el hijo del pirata Morgan que no se va a levantar. También aprovechando el hijo de L.A. Park. Con esa rana. Y Octagón con la escalera. Ya no puede seguir Fuerza Guerrera. Se ha empatado la lucha. Han regresado los técnicos. Y así se está llevando el triunfo. Vaya manera de regresar. Luego de que estaban al 3 contra 2. Octagón tarda Bernardo. Y la victoria me parece justo porque entendieron que no hay que ser técnicos. Hay que ser rudos también para poder sobrevivir en esta lucha. Sí, cayeron en equivocaciones los rudos. Al final se quedó atrapado el hijo del pirata. Le cayó el centón del veneno. Y fue el primero que quedó fuera de combate. No tenía dónde moverse el hijo del pirata. Y fue la primera víctima. Y después aprovechando como escaloncito para llevarse el hijo de L.A. Park. La pirata Morgan se lo lleva. Y vaya si ya son estos momentos que le acaban de acomodar. Hijo de L.A. Park al hijo del pirata Morgan. Pues así es como está terminando. Esta segunda caída. Y no va a haber mucho descanso. Van a castigar al hijo del pirata Morgan. Lo tiene el hijo de L.A. Park. Y sobre el metal de la escalera. Nosotros vamos a hacer una pausa. Y vamos a regresar con la definición de este combate. Volvemos a los revolucionarios. Y bueno, las acciones siguen ardientes en la arena Naucalpan. Sigue la persecución sobre el pirata Morgan. Ahora se va el veneno. Y el hijo de L.A. Park le va a seguir dando con todo al hijo del pirata Morgan. Sobre todo con este cinturón que porta ya en la mano derecha. El pirata trata de refugiarse. Los cuerazos van a sonar en toda la arena. Pues ahí se quiere incluso sobre el Rubinsky. Veneno está tomando la medida. Tiene al pirata Morgan. Ya no sucedió a mayores. Y ahora Octagon es el que va a hacer pagar a Fuerza Guerrera. Cuando está en silbatazo. De manera oficial estamos iniciando con esta tercera caída. Y Octagon creo que quiere que pague Fuerza Guerrera de la misma forma con su máscara. La tercera caída con el mejor programa de lucha libre. Con José Manuel Guillén y Bernardo Guzmán a través de TBC Deportes. Vaya castigo. Pero ha salvado hasta el momento el ataque que le estaban mostrando. Y lo está tomando el hijo del pirata Morgan para lastimar a Octagon en estos momentos. Llegó en el momento más adecuado el hijo del pirata. Pero ahora se está llevando este cinturonazo en la espalda Bernardo. Segundo de la noche.